Hoy hemos terminado una jornada muy interesante que fue toda la rehabilitación de las losas de piso que se encontraban dañadas. Se removieron aproximadamente entre 170 a 180 metros cuadrados. Todo el concreto dañado fue removido. Previamente se delimitaron las áreas con disco de corte y mediante procedimientos mecánicos se removió el concreto, hasta allá el concreto sano o en algunos casos el terreno base. Cuando hubo terreno base se procedió a colocar un material granular debidamente compactado. Posteriormente se fue colocada una parrilla de acero estructural y posteriormente se recubrieron con adhesivo epóxico los laterales de las losas y se procedió a colocar concreto de resistencia de 335 kilos de módulo de rotura diseñado especialmente para asfalto de concreto. Una vez colocado este concreto fue reforzado también con fibras de polipropileno, monofilamento, para que le den una mayor ductilidad y comportamiento al comportamiento que tienen las losas de piso. Con eso hemos terminado el día de hoy, posteriormente se le aplicará un curador para mantener y evitar grietas de recreación en superficie.